qué tal mi gente y comenzamos con las noticias el día de hoy Gianluca Lapadula marcó con el Cagliari ante su ex equipo el Benevento en la serie B de Italia el marcador terminaría 2 a 0 a favor del equipo del ítalo peruano Gianluca Lapadula y a su ex técnico Fabio Caserta que aún dirige el Benevento no le gustó nada haber perdido este partido contra su ex delantero Gianluca Lapadula y esto fue lo que dijo en el fútbol lo sabes mejor que yo lamentablemente los episodios afectan los partidos en los primeros 25 muy bien hicimos un buen fraseo creamos tanto haciendo como preparándonos en la semana no arriesgamos nada en una acción ni siquiera maniobrada porque en ese pase de Capellini tocó el balón y puso en ventaja a Lapadula que marcó el primer balón tocado luego llegó el 2 a 0 donde el jugador de Cagliari lo hizo bien lo siento porque el equipo se peleó en todos los balones la actitud es la correcta no debemos desanimarnos cuando lleguen las derrotas y el saltarnos cuando lleguen las victorias necesitamos encontrar el equilibrio adecuado para afrontar mejor la semana el equipo no merecía perder tenemos que entregar más de cara al arco y ser más malos hoy ha sido un día atormentado para nosotros pero hay que pensar en positivo y con las ganas que los chicos traen al campo el equipo ha crecido mucho en reaccionar tras cada acción contraria había ganas de recuperar el juego por parte de los chicos la reacción fue buena e importante pero luego estos partidos duelen cuando pierdes merecidamente piensas que la derrota fue correcta hoy esta derrota fue inmerecida por por lo que hicimos hoy cuando merecemos la derrota soy el primero en criticarnos a nosotros mismos sólo tenemos que tener confianza porque el equipo está creciendo mucho y desde mañana empezamos a trabajar bien para brecia debemos trabajar sabiendo y conociendo nuestras cualidades nuestra fuerza tenemos que pensar en el equipo contrario de manera correcta tenemos que pensar en nosotros lo más importante es trabajar y pensar en lo que tenemos que hacer les dije a los muchachos que dejaran de lado la derrota de hoy y trabajarán mañana para el partido en brecia puntualizó el técnico del benevento dejen sus comentarios que piensan de las palabras del ex técnico de gianluca la padula que habló de esta manera tras el encuentro ante el equipo del el jugador ítalo peruano